Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y aquí les traigo un nuevo vídeo. Como estáis viendo en el título, este es el top 5 de camisetas de que no le gustan a mi novia en mi armario. Seguro que no estás enfadado. Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y aquí les traigo un nuevo vídeo como está en el título. Hoy estoy con Laura para hacer el top 5 de sus camisetas más feas o que menos le gustan de mi colección. Ya sabéis que yo mismo hice este top en mi propio canal, evidentemente, y tenéis por aquí el vídeo. Y ahora le toca a Laura la semana que viene, te diría Pablo, solo si este vídeo tiene mucho like, así que que le den like, ¿no? Pues sí, muchos likes. Muchos likes, muchas suscripciones a mi canal y también al suyo, que está subiendo cosas, así que tienes un momentillo de spam. Sí, bueno, ya tenía ahí abierto un canal, llevaba sin subir vídeos creo que tres años, pero bueno, ya me he vuelto, tengo muchas ganas, tengo ya muchos vídeos preparados, grabados para editar. Y nada, el canal se llama Lau Brownie, que bueno, si puede ser, lo tendréis aquí escrito. Así que nada, espero que también veáis mis vídeos, me apoyéis y os suscribáis. Todo eso va a depender de si a los suscriptores les gustan tus cinco elecciones. Si algún suscriptor se siente ofendido, pues no te van a dar like, no te van a seguir, así que vamos a empezar y a ver qué más traído, a ver qué tal. A ver si coincidimos en alguna, ¿eh? Yo espero que no os enfadéis mucho conmigo. Venga, no la habéis visto todavía, va, número 5. Esta es la que más te gusta y dentro de las que más te gustan, va. Claro, y es la de Nigeria. Sí, vale, a ver, te van a jetear igual, por cierto, tenéis la review por aquí por el canal o en la descripción la tenéis o la dejaré. Yo creo que te van a jetear, pero es verdad que yo estuve a punto de meterla en mi top porque, sí, al principio con mucho auge, muy innovadora, muy tal, pero es demasiado extravagante para mí. Y a mí tampoco te creas que me convence mucho. Sí, es que la verdad es que tienes otra de Nigeria que es del color verde del escudo. Yo la metí en mi top, feas. Y esa sí me gusta más que esta. ¿Sí? Sí, me gustan más las camisetas más lisas de un color, esas son las que más me gustan normalmente. Y esta pues, no sé, innovadora, pero no es mi gusto. Sí, demasiado cantosa, por así decirlo. Así que, bueno, yo creo que te van a jetear un poco, pero bueno, número 5. La número 4, para que me hate él concretamente, es... ¡Esta camiseta! Tío, ¿cómo metes esa la número 4? O sea, esto es de broma. No, 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 no. Me va a ser esta camiseta más fea, tío, es preciosa. No me gusta esta camiseta, creo que es un color que no favorece nada. A ver, es verdad que no favorece en plan, mira, si ponen la cara a las personas que somos blanquitas o así, no les queda tan bien. El color es moreno, mínimo, moreno. Pero así la camiseta en sí es bonita, o sea, es que aunque no te favorezca la cara, es preciosa. No. A mí no me gusta. Y like al vídeo. Lo tenéis aquí, pero... No, 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 de verdad, no me he terminado de convencer. A ver. Es por los colores principalmente. Claro. O sea, la idea es buena, ¿sabes? La raya con la diagonal y tal, pero... El de Sánchez de Barcelona. Sí, pero no, el color no. A ver, que para gustos colores, evidentemente. Sí, y este color no es el mío. Pero de cartónica. No hate él ni este canal, ni el canal de Laura. O sea, cada uno tiene sus gustos y pasiones, supongo, ¿no? Me gustan más las camisetas tradicionales de la Juve. Este año... Venga, vale, te la compro, sí, sí. Este año no. Además, esta camiseta solo me la compré... Me la compré solo porque me costó 7,50€. Y es que es falsísima. De hecho, creo que la parte negra o la blanca, una de las dos... Es más grande que la otra. Sí, sí, la blanca es más grande que la negra. Sí. El escudo está horrible, pero claro, 7,50€ pues es lo que había. Me la tenía que comprar porque era un chollo. He de decir que cuando hacen el Jeep así finito, no lo hacen con el cuadro negro o un blanco del color que tienes que hacer, queda mucho mejor, pero no. No. No me ha gustado. Está bien, o sea, es una buena elección. Son mucho más bonitas las que tienes de rayas. Sí, sí, coincido totalmente. Yo creo que la gente también va a coincidir. No sé de qué equipo es, ¿eh? No sé qué equipo es. Espera, a ver si yo puedo... Es que no recuerdo el equipo. Será, sí, el intro de Frankfurt, yo creo. Va, levantala. Yo creo que sí. ¡Osasuna! No sabes qué equipo es Osasuna, es de Pamplona. Sí, los Osasuna sí, pero no sabía cuál era el escudo. Bueno. No, me parece que no está mal de, bueno, pues el rojo y el azul, no quedan mal juntos, pero pobrecito. O sea, han cargado la camiseta con esto. ¿A que sí? Han roto la camiseta totalmente con esto, que el año que viene ya no van a llevar. Sí, eso es. O sea, van a quitar la publicidad, pero aún así, o sea, tampoco es para ser tan feo, o sea, es bonita. No sé, o sea, es que ni siquiera me gustan las flechas que tienen aquí. Sí, son como las flechas. No sé, podría haber estado mejor. Pero si le quitan esto, es medio en el top también. Quizá no. Pero es que tampoco este cuello aquí... Sí, es que esto también es falsa. Y en la original esto es mucho más fino y llega hasta aquí. Pero bueno, tampoco es un detalle que se noto mucho y tampoco lo veo para meterla en el top 2, ¿no ves? Sí. La 2. Por Dios. Ya, es que la publicidad nos trapea muchas cosas. Bueno, bueno, bueno. Vamos con la 1, a ver si... Venga, a ver. A ver la 1. La camiseta más fea de tu armario para mí es... Esta, esta que llevo puesta, que sí. No, es esta. Es broma, voy a por ejemplo, voy a por ella. Lo siento si lo digo mal. Creo que este equipo es... El Zaragoza. Digo que es El Zaragoza. Sí, es El Zaragoza, pero no sé. No me parece... Igual, no sé de qué año es esta camiseta porque la veo un poco que ya tiene tiempo. Sí. A ver también. Pero no me gusta. La publicidad creo que... La marca, sí. Es una pena. O sea, eso, la marca es una pena porque, bueno, es lo que toca, ¿no? Y la publicidad no creo que quede bien con la gama de colores que tiene la camiseta y hace que una camiseta que esté bien, porque es una camiseta, jolín, que es original con esto de aquí, por detrás bastante básica también. Sí, está bastante estropeada la publicidad, chicos. Esta me costó 9 euros también en el DHD. Mira, vienen más kilos sueltos. Esta la compré igual porque era una oferta y porque estaría de suerte. Sí, además le ponen aquí otra vez la marca que es que encima... Pues eso, es que no me gusta nada. Mercuría es distinta. Y ya, lo que estropea completamente la camiseta es estos colores que han puesto en la publicidad. Es que, de verdad, aunque sea rojo como el escudo, pues no, lo tienen que poner rosa, fue bonito. No lo han hecho bien. A ver, está... Es la temporada de este año. No sé qué año es. No sé qué año es. Creo que no sé si es la 15-16 o la 14-15. Mira. Yo siempre suelo hacer una pregunta en los vídeos. Hoy no la he hecho porque se me ha olvidado. Decidlo de qué año es esta camiseta porque yo no me acuerdo. A ver, no es de las más bonitas que tenga en mi armario, pero tampoco me parece fea. Y lo que más me gusta de esta camiseta de Mercury para Zaragoza es que me recuerdo una camiseta retro, me recuerdo una camiseta antigua, por cómo está construida, por estas rayas aquí, el cuello, no sé, las líneas estas. El material también que, como es falsa, es un mal material, pero parece una camiseta retro y a mí la camiseta retro me gusta más que las actuales. Entonces por eso no la metería aquí, aunque es verdad que tampoco es de las más bonitas que tengo. Madre mía, ¿no se te cansa el brazo un montón cuando estás haciendo vídeos? Claro que se me cansa. Estaba en plan, cállate ya, por favor, cállate, cállate, que se me cae la mano. ¿Qué piensas que tengo que parar? ¡Que Pablo siempre despide los vídeos! No, siempre no, si el otro día quiso despedir y no quiso, o sea, al revés. No, Pablo siempre despide los vídeos. Así como chicos, hasta aquí este vídeo, esperemos que os haya gustado mucho. Sé que os podéis dejar un like y suscribiros tanto a mi canal como al de Laura. También podéis ver el vídeo en el que Laura botaba las 5 camisetas que más le gustaban de mi colección, que los dejo ahora mismo por aquí, por si os ha gustado como la he hecho. Hay ahí, yo te voy a apuntar un 7, porque es verdad que, bueno, la del Barcelona al final a mí me gusta mucho, pero entiendo que no te va a gustar. La de Nigeria, bueno, esta de Zaragoza y así, y la de la Juve, pero la de Osasuna sí que la veo una camiseta que ni bonita ni fea, o sea, no para meterla a segundo puesto. Ya, bueno, de todas formas, yo espero que no le deis dislike a este vídeo por mi culpa, ni que mucho menos le deis dislike a mi canal, por favor, que esto me va a dar cuestión de gustos. No quiero ofender a nadie porque haya salido su equipo aquí. Vale. Ya sé que sí bajito, ¿vale? Pero por favor, no puedo crecer más. Vale. Así que bueno, si os ha gustado, como digo, haced un like, respondednos a la pregunta que os acabamos de dejar, porque yo ni me acuerdo de qué año es esa camiseta. También os podéis suscribir aquí a mi izquierda, podéis seguirme en mi Instagram, el tuyo, ¿no? Es que no tengo dinero para pagar al rotulista y que ponga los tuyos. Lo siento. Dejo por aquí abajo el vídeo en el que Laura elige las 5 camisetas favoritas suyas de mi colección. Dentro de poco a ver si enseñamos la tuya. Y nada, que nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós. Suscribíos a mi canal, por favor. Adiós.